Hola, soy Borja de tu tienda energética. Llevamos meses recibiendo mensajes de parte de clientes que residen en el continente americano pidiéndonos adquirir nuestro patinete eléctrico Fotona 2000 y el monopatín de 800W de Fotona Mobility. Y hasta ahora ha sido un proceso que se ha llevado offline, es decir, no se podía hacer a través de la página web. Hoy me alegra anunciar que ya podéis, viendo que si dais en Argentina o en México o en Perú o incluso en los Estados Unidos, ya podéis hacer vuestro pedido en internet y recibirlo en unos pocos días en vuestra casa. Recordad que en la propia ficha de producto podéis elegir el tipo de batería, tanto en el patinete como en el monopatín. Simplemente tenéis un desplegable en el que podéis elegir si queréis la batería básica AGM o cualquiera de las configuraciones disponibles en ión litio. Espero que os guste y que dentro de poco haya muchos más productos Fotona Mobility en América. Gracias.